Gracias Carolina y equipo y amables televidentes. Estamos ya dentro de, a partir de las 6 de la mañana de este jueves 19, coincidiendo con una fecha muy importante, con la batalla del 19 de marzo, de ASWA, que tengo entendido se abordó como una de las efemérides del programa en esta mañana. En esa ocasión, Santana procuró la entrada o recibir a los invasores haitianos con una ciudad totalmente solitaria, en principio, y que fue lo que permitiera en los puntos donde el general Salcedo y otros atacaron e hicieron retroceder a las fuerzas haitianas. Es decir, que cuando un gobernante asume la responsabilidad dentro de sus obligaciones está la de advertir referente a lo que está pasando hoy. Estoy haciendo, estoy extrapolando, uniendo, qué interesante que un día como hoy, como batalla del 19 de marzo, la República Dominicana y el presidente dominicano estableció el inicio de la batalla no en contra del invasor militar, sino contra el invasor del virus del COVID-19. Encaja perfectamente. Pues entonces, existe en la Constitución unos momentos que ha establecido o ha utilizado el propio presidente cuando invoca que estaría mandando al Congreso la Declaratoria Nacional de Emergencia. Y son en los momentos más cruciales cuando el Estado Dominicano se reviste de ese traje de comandante en jefe para dirigir las tropas, que en este caso somos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos, para enfrentar a este invasor que, por demás, muy letal cuando no se tiene la información adecuada. Gracias a Dios, tenemos acceso a la Internet y a los medios de comunicación. Nosotros, en la medida de lo posible, como empresa de comunicación, como programa, estaremos brindando constantemente las informaciones adecuadas. A esto se ha sumado que el liderazgo político ha depuesto y ha mandado el mensaje, en el caso de Leonel Fernández, de que suspenden todos los procesos, todas las campañas y proselictismo en estos momentos. Segundo, establece que toda la militancia y la fuerza del pueblo, aliados y demás, estemos al servicio de nuestras propias comunidades. Consonancia con el propio discurso del presidente Medina, que hoy, en mis comentarios, hago alusión porque ya el presidente está dirigiendo las tropas para atacar al invasor, que es el virus del COVID. Y sin necesidad de buscar armas de destrucción, busquemos las armas de destrucción del virus y es la herramienta que no han dado respecto a las medidas que se están tomando. Ciertamente que se reconoce que esas medidas son atinadas por parte del gobierno, pero quedaron un tanto desprovista de concreción de la incertidumbre de sectores que están hoy en incertidumbre, valga la redundancia, porque son sectores no regulados y que dependen del día a día. Pero a la vez, ese día a día le ha permitido tener tarjeta de crédito. A la vez, ese día a día le permite sostener su casa en alimento, en renta, pero también la tarjeta de crédito. Pero también el día a día, en los servicios sociales que el gobierno ha desplegado con la tarjeta Solidaridad, y esto vale decir desde los gobiernos del PLD, de Leónel Fernández, cuando se creó a la fecha y el presidente Fernández le exalta al gobierno que amplíe y a través de la tarjeta Solidaridad haga inyección de una proporción mayor, cuestión de que el ciudadano de a pie, el que no tiene cómo enfrentar la cuarentena, se sienta un tanto más protegido, más cómodo, porque tiene oportunidad de compra. ¿Se entiende, verdad? Sí. Entonces, quiero ponerle un fragmento de lo que ha dicho Leónel Fernández y luego concluyo con mis palabras finales de este comentario. Pueblo dominicano, para superar la crisis mundial de salud que ahora nos afecta, generada por el coronavirus, se hace imprescindible que en estos momentos de adversidad, guiados por la mano del todopoderoso, actuemos juntos como nación fuerte, sensible y solidaria. Conforme a diversos análisis de prestigiosos economistas internacionales, la pandemia del COVID-19 no solo provocará estragos en la salud, sino que también conducirá a una situación de notable reducción del dinamismo de la economía mundial, hasta poder llegar inclusive a convertirse en una recesión global. En su alocución de anoche a la Nación, el presidente Danilo Medina anunció un conjunto de medidas que van en la dirección de evitar la propagación de la enfermedad, así como de mitigar los efectos económicos que la misma pudiese ocasionar. Como sociedad, todos estamos moralmente obligados a encontrar formas de protección en favor de los dominicanos y especialmente de los más vulnerables, no solo desde el punto de vista de la salud, que hoy es la prioridad, sino también desde la perspectiva económica. Debemos encontrar la manera de proteger a los que quedarán sin trabajo, como por ejemplo, a los empleados de hoteles, bares y restaurantes, los trabajadores de pequeñas y microempresas, y hasta los choferes del transporte público, motoconchistas y trabajadores informales, quienes verán disminuir su número de clientes. De igual manera, cuidar de la situación de los que se van a quedar sin ingresos, como los agricultores que venden sus frutas y vegetales en el mercado nacional, o el de los ganaderos y sus empleados que producen y venden carne y leche. En fin, son muchos los hombres y las mujeres que, como resultado de esta pandemia del COVID-19, se verán impactados, por lo cual es necesario, además de las medidas oficiales, sugerir otras que pudieran contribuir a aliviar el cuadro de carencias y precariedades provocadas por la actual situación de calamidad pública. En tal virtud, la fuerza del pueblo, por medio de nuestro conducto, propone, de la manera más respetuosa a las actuales autoridades, las siguientes medidas de orden económico y social. Primero, aprobar una ley de congelación temporal de precios a los productos de la canasta básica, a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Segundo, liberar un monto del encaje legal con tasa de interés preferencial para créditos a empresas productoras de alimentos, a fin de evitar el desabastecimiento. Tercero, solicitar a los organismos multilaterales una renegociación cautelar del servicio de la deuda externa del 2020. Actualmente, esa deuda multilateral es de más de 5 mil millones de dólares. Cuarto, trasladar de otras partidas presupuestarias 23 mil millones de pesos al gasto de salud, llevándolo de 148 mil millones a 171 mil millones de pesos. Quinto, aplazar las fechas límites de pago para el ITEVIS de abril y de mayo para los sectores más afectados por la crisis. Sexto, liberar recursos del encaje legal para el sector privado de salud y de provisión de alimentos para que puedan adquirir materias primas y equipos. Séptimo, prohibir el corte del agua y de la luz durante la crisis. Octavo, reducir temporalmente en un 50% la cotización de los trabajadores y de las empresas a la seguridad social a fin de que dispongan de liquidez. Noveno, garantizar el pago salarial a todos los servidores públicos afectados por la enfermedad. Décimo, que el subsidio abonado por el Sistema Nacional de Seguridad Social sea pagado desde el primer día de la inexistencia del trabajador a la empresa, independientemente del número de cotizaciones pagadas por el trabajador. Onceavo, que ese subsidio sea igual al salario que debenga el trabajador al momento de que las autoridades sanitarias lo sometan a pruebas clínicas por sospecha de la enfermedad y hasta que el paciente sea dado de alta. Doceavo, reprogramar deudas tributarias de las empresas y condonar el pago de intereses por el tiempo que dure la situación de emergencia nacional y otorgar una gracia de dos meses al pago de capital a los préstamos del Banco Agrícola, Banca Solidaria y Promipime. Treceavo, que sean redimidas las moras de tarjetas de crédito desde este momento hasta un periodo de dos meses. Catorceavo, aumentar de manera temporal la tarjeta de solidaridad hasta que las autoridades sanitarias declaren el fin de la crisis. Mira, ahí esa partecita, aquí hubo una garabía cuando Leonel dice el tema de las tarjetas de crédito, pero ciertamente lo que se ha necesitado es que ya el Estado asuma, como lo pide el presidente Fernández, el expresidente Fernández, con todo el respeto al presidente, que esas son medidas concretas que van a beneficiar a quienes estamos en las casas o que están afectados de cierta forma y no pueden apalear la crisis. Entiendo que como conmemoración de la batalla del 19 de marzo, donde se unieron dominicanos y dominicanas para enfrentar la invasión militar de aquella época y concretar la independencia nacional, este es el momento que nos ponemos al lado del presidente de la república como dominicanos para ayudarle a combatir la invasión del coronavirus que está arropando la humanidad. En República Dominicana debemos entonces, en estos momentos, de poner nuestros intereses particulares y ser solidarios, pero sobre todo ser educados en la información y en el trato. Esperamos que el gobierno acoja en gran medida todas o algunas de estas propuestas que ha hecho el presidente Fernández por su experiencia y por el análisis prudente por la necesidad de una gran parte de la población que está en incertidumbre. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.